Hace dos días, nuestro radar detectó cómo un objeto no identificado entraba en la atmósfera de la Tierra. ¡Invasores de Marte! Algunos pensaron que era un gran meteorito o un satélite. ¡No ha sido ningún meteorito, señores! Se trata de algo mucho más peligroso. Bueno, supongo que no vas a hacerme daño, ¿eh? Es increíble. Es el descubrimiento más importante desde la televisión o algo así. ¡Eh, gigante metálico! ¡Aquí tengo algo para ti! Tengo mi propio robot. Soy el niño con más suerte de América. ¡Bonsai! ¡Bonsai! ¡Todos los sistemas encendidos! ¡Vamos! Soy Ken Masley. Trabajo para el gobierno, chaval. ¿Y por qué ibas a hablar a tu madre de un robot gigante? ¡Un poco de intimidad, por favor! ¡Perdona! ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está el gigante? Por alguna razón, el ejército está en nuestro jardín, señor Masley. Tenemos que detenerle como sea. Código rojo, repito, código rojo. ¡Tengo que ayudarme! ¡No, hijo, no! ¡Tenemos que escondernos! ¡Alto! ¡Lleva a un niño con él! ¡No puedes protegerle, chico! ¡Corre! Warner Bros. Cine en Familia presenta... La historia de un niño... ¡Cuidado con los postes! ...y un gigante de otro mundo... ¡Puedes volar! ...que se convirtió en héroe en éste. ¡Puedes volar! El gigante de hierro. Pronto en sus pantallas. ¡Ay! ¡Ay!